Buenas noches, señoras y señores. Seguimos con Felipe II, con estos excelentes documentales y con los diferentes aspectos tanto de su persona, de su reinado y en este caso de su familia. Hoy es la familia del rey. De modo que vamos a saber, yo creo, con los profesores especialistas que nos acompañan muchas cosas que tienen relación que tienen relación con la familia, por supuesto, porque lleva el título, pero además en estos casos las familias eran cosa muy importante en la política, más de lo habitual todavía. Nos acompaña en primer lugar Fernando Bauza, que es profesor de Historia Moderna de la Universidad Complutense y en este caso además a él se debe el texto que da origen al guión del programa. Alfredo Alvar, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado de la Complutense. Alfonso Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, catedrático de Historia del Arte de la Autónoma de Madrid y don Ricardo García Cárcel, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para no perder tiempo, como siempre nos falta, pues vamos directamente al gano. Yo haría una primera pregunta y ustedes ya siguen como quieran, lo más fluido posible. Y voy a decir, parece ser por lo que sigo, entonces no había las fronteras tan denominadas como ahora, los estados no estaban tan estructurados. Había varias familias, por lo visto, en Europa que funcionaban y estaban todas emparentadas o contraemparentadas, como eran los Alvis de Portugal, los Valois de Francia, los Tudor en Inglaterra, etcétera, etcétera. Había mucho... ¿Se hacía política fundamentalmente a base de estas relaciones o matrimoniales o esponsales o de hijos y padres, etcétera? Indudablemente sí. La propia debilidad de la forma del Estado en el XVI llevaba al hecho de que para las comunidades políticas la figura del rey fuera, por decirlo de alguna manera, casi el único polo de unión entre distintos territorios. Si trasladamos esta escala interna a la escala de las relaciones internacionales, nos encontramos con que las relaciones entre lo que hoy llamaríamos distintos estados eran relaciones entre distintas dinastías, hasta trazarse una especie de red dinástica por toda Europa en la que en esa red las alianzas, las rupturas, las paces, etcétera, tenían una clara consecuencia inmediata que podía ser un acuerdo matrimonial, un matrimonio. Normalmente son las bodas las que sellan las paces. Por ejemplo, en el caso de Isabel de Valois y Felipe II, su boda es la muestra de que se ha terminado la larga guerra con Francia y le llaman Isabel de la Paz. De esa manera que un matrimonio a la novia, si le llaman Isabel de la Paz, queda claro que detrás de esos hechos, que para nosotros tienen un carácter más personal, en la época había, además del carácter personal, otra carga de valores, una carga de valor político, internacional y comunitario. Lo cual determina la lectura negativa que puede hacerse de este tipo de servidumbres dinásticas es la abundancia de matrimonios con carácter incestuoso. Matrimonios de primos hermanos abundan mucho, lo cual a su vez genera o puede generar resultados, desde el punto de vista de los hijos, no excesivamente felices. Sí. Yo subrayaría que efectivamente no eran matrimonios de amor. Y ahora que se trata efectivamente de la boda del príncipe Felipe, y en que esperamos que efectivamente sea una boda por amor, en aquella época, en todas las dinastías, en todos los países, se daban esas alianzas matrimoniales que llevaban una carga política detrás realmente muy fuerte. Yo diría que realmente los cuatro matrimonios de Felipe II fueron matrimonios de Estado. Iba a decir, entonces, ¿por qué no vamos por ahí un poco? Es decir, ¿cómo se van produciendo los cuatro matrimonios de Felipe II? A ver. Sí. Bien, en el primer matrimonio se sabe que se hace con una prima carnal de Felipe II, Juan María Manuela de Portugal, hija de don Juan III. Y, al fin y al cabo, pues ya tenemos la endogamia, que es precisamente uno de los grandes defectos de estas alianzas, que esas mezclas de sangre no pueden producir nada bueno. Todos estamos recordando el caso de Carlos II, pero el caso de Carlos I viene a ser, hasta cierto punto, un caso parecido. Indudablemente, este personaje, por mucho que lo queramos en este momento reivindicar, pues es un personaje psicótico por naturaleza, precisamente. ¿Feliz Felipe II el emperador? No, no, Carlos, el que hubiera sido Carlos el príncipe de Felipe II. Ah, bueno, Carlos el de Felipe II. Carlos el de Felipe II. Más otro matrimonio, venga, ¿quién entra ahí? Ya. Alvaro, que no ha hablado todavía. Siguiente matrimonio. El segundo, que es con María Tudor, pues claro, es también otra alianza política y busca el cierre, ¿no?, sobre Francia, que es una de las obsesiones de Carlos V, ¿no? Pero bueno, y así son todos, porque el de Isabel de Valois, en efecto, es a raíz de la patria de Cato Cambresín. Bueno, es que ya están cansados de guerra, entonces es la manera de fijar una alianza que además va a durar abiertamente durante toda la segunda mitad del siglo XVI, aunque Felipe II, pues, financie actos un tanto vandálicos en Francia, en las guerras entre católicos y protestantes, ¿no? Y, por fin, el de Ana de Austria, naturalmente, es volver otra vez a la alianza de las dos ramas, la madrileña y la vienesa, de la casa de Austria, y desde luego la búsqueda, como se decía en el vídeo, la búsqueda de un heredero varón que no hay, porque precisamente a raíz de los matrimonios consanguíneos, el heredero varón por excelencia de Felipe II había sido el príncipe don Carlos, cuyas enfermedades mentales son evidentes y físicas también. Vamos, antes de salir de los matrimonios, ¿se puede pensar que si hubiera durado más lo del matrimonio con la Tudor, hubiera sido otra la historia de España? Claro, sin duda. Si hubiera habido un hijo varón, sí, claro. Sí, pero es que había que haberlo. Y el rey podía, ella, tal vez, ¿no? Otra cuestión, hay muchos hijos, pero muchos malogrados, ¿no? Sí, sí, sí. Es propio de la época, ¿no? La mortalidad infantil es elevadísima y, efectivamente, Isabel de Valois, por ejemplo, tuvo, aparte, tuvo las dos hijas, pero tuvo también dos abortos, el primero de dos gemelos y el último aborto que, en definitiva, le cuesta la vida. No hay que olvidar que tanto la primera como la tercera mujer, es decir, María Manuela de Portugal, como Isabel de Valois, ambas murieron a raíz de sendos partos. Es decir, que esto, efectivamente, es una realidad, no ya de la corte española, sino una realidad de la época. La mortalidad infantil es enorme, lo cual condiciona, es posible que condicione, como sostienen determinados historiadores de la familia actualmente, la incapacidad de los padres para programar afectos con una cierta consistencia, conscientes de que, efectivamente, la incidencia de la muerte es tan frecuente que el riesgo de una inversión afectiva infructuosa a la postre, pues es algo que quizá contemplen los padres a la hora de tener hijos. Yo no hago preguntas, es algo que se cae. En cualquier caso, yo querría abundar en un tema que ha salido, se ha nombrado a don Carlos, se ha nombrado... Vamos con don Carlos, iba a decir, como estábamos haciendo una pasada por los nombres propios, digamos, vamos con don Carlos, que quizá es el caso más... Es un tema nuclear de la biografía de Felipe II, sobre todo, en tanto que ha sido la bandera emblemática de la leyenda negra, de la visión crítica, negativa, que se ha tenido sobre el rey. Hasta la... que lo saben mucho poco los espectadores, porque si están interesados en este programa es porque les gusta la historia, yo calculo que hasta llegar a Verdi hay mucha leyenda negra por detrás. Hay mucha leyenda, hay mucha leyenda negra previamente, efectivamente. Bueno, pues ¿qué hay de verdad en esa parte? Hasta ahora, en estos programas que llevamos, está quedando muy bien Felipe II. En el tema de don Carlos, desde mi punto de vista, habría que contemplar tres apartados o tres aspectos. Uno, el propio perfil de la persona del príncipe, don Carlos. Loco, no loco, exactamente cuál fue su auténtica identidad física y moral. En segundo lugar, el segundo aspecto que creo que habría también que mínimamente aludir a él es el tema que constituye, en definitiva, el eje de la visión romántica literaria de don Carlos. Me refiero a los presuntos amores de la madrastra Isabel de Valois con don Carlos y que serían, en definitiva, la presunta razón del tercer tema que creo que debe plantearse, que es el tema prisión y muerte. Es decir, ¿hasta qué punto hubo un parricidio motivado por celos del príncipe? Me refiero a preguntárselo por qué no entendí directamente el asunto. Bien, yo... ¿Era loco o no loco? ¿Fue rebelde o no rebelde? Sí. ¿Tú, jamones solo con su padrastra? Yo empezaría hablando un poco, efectivamente, de las cualidades y también taras físicas y psíquicas y morales del príncipe don Carlos. Ya aludí a que fue, pues, fruto de un matrimonio entre primos hermanos. El varón Adam von Dietrichstein, que era embajador ante la corte de Felipe II, pues lo describía físicamente como un hombre absolutamente feo, deforme, con una joroba, con un hombro más alto que otro, con una pierna más larga que otra y, sobre todo, acentuaba también unas características de su temperamento verdaderamente tremendas. Es decir, que era un hombre enormemente cruel, por ejemplo, con los animales. Era un hombre que tenía unos prontos de cólera, incluso, diríamos, con sus amigos más íntimos, terribles. Y un hombre desequilibrado, sobre todo a consecuencia de la célebre caída en Alcalá de Lales, si no me equivoco, en el año 62, en que efectivamente estuvo a punto de morir. De tal suerte que se convocaron, pues, a los médicos más famosos. Parece que Andrés Vesalio es el que le practicó una trepanación de cerebro. Efectivamente, si comparamos, desde el punto de vista artístico, el retrato de Claudio Coello, que está en el Museo del Prado, y el del propio Claudio Coello en el Museo de Viena, se ve inmediatamente como, aparte de que intentase edultificar sus rasgos Claudio Coello en el retrato del Prado, en el segundo no lo puede hacer, porque efectivamente ese hombre, incluso desde el punto de vista físico, quedó totalmente deformado. ¿Y la intriga? Hay una parte de la intriga que yo creo que tiene que ver con la vida política de una corte en el siglo XVI. El príncipe don Carlos es un príncipe heredero, jurado, como heredero de la monarquía, que se va haciendo mayor. Y en torno a ese príncipe hay una casa de servidores, que es una casa con intereses políticos. En esos años centrales del siglo XVI hay algunas decisiones claves que se toman en la monarquía, como, por ejemplo, abandonar la herencia imperial y conformarse con lo que llamaremos monarquía hispánica. Parece que el príncipe don Carlos, aparte de todos los problemas, de los problemas físicos, los problemas de relación con su padre, en la correspondencia de los embajadores siempre hay una nota en la que se dice que el rey es extraordinariamente cruel con el hijo. Por ejemplo, en la correspondencia con la tía Catalina de Portugal hay unas muestras de una dureza muy grande de Felipe II con el príncipe don Carlos, similar a la dureza que el príncipe puede tener con otros. Pero volviendo al tema de la intriga, en el asunto de la renuncia a la herencia imperial parece haber estado directamente el grupo de cortesanos, el pequeño grupo de cortesanos, el príncipe don Carlos, que se habrían negado a que ese hecho se produjera. Por ejemplo, hay una preciosa encuadernación en el escorial de un libro dedicado al príncipe don Carlos donde lo llaman nada menos que Carlos VI, emperador, y el príncipe, como se sabe, siempre intenta vincularse a la figura de su abuelo, Carlos V. El asunto de los Países Bajos parece que está directamente relacionado con esa pretensión, si queremos llamar, de un partido imperial. De forma que, de la misma manera que Felipe II, durante los últimos años de Carlos V, había creado una pequeña facción en torno a las decisiones que estaba tomando el rey y que conducen a su retiro en Yuste, parece que alrededor del príncipe don Carlos también había una postura crítica en relación a la forma en la que se llevaban los asuntos imperiales y en concreto los asuntos de los Países Bajos que para la época estaban dentro del proceso imperial. Que había una intriga, puede ser cierto, cuando detienen al príncipe don Carlos, en esta correspondencia portuguesa que se ha descubierto hace poco, aparecen diversas noticias. Una de ellas es que el príncipe es recluido en palacio, en una sala de palacio, y que se requisan toda una serie de cartas con príncipes italianos y con príncipes del imperio, y además, una cosa curiosa, una serie de cuadros, una serie de cuadros en los que, dice el embajador, se muestra la disposición del príncipe para lo que hay que hacer. Posiblemente se trataría de cuadros que lo vincularían al mundo imperial. Yo creo que, además de los problemas personales, de los problemas psicológicos, si queremos, hay también un problema político, el problema de un heredero que se ha hecho mayor, en el año 68 ya tiene alrededor de sí un grupo político, y que sin introducir esta, digamos, esta temática faccional, esta temática de lucha de corte, no podremos entender completamente el caso de don Carlos, que no sería justo reducirlo a un problema únicamente psicológico o a un problema de relaciones, y que en esa mezcla de psicología, relaciones entre padre e hijo y asunto político, yo creo que es como alcanza su verdadera complejidad. Sí, sí. No, sin duda alguna, vamos, no es solo una cuestión del padre contra el hijo, y los problemas, además, de una corte, los problemas de una corte que hay que corregir, porque están yendo por unos caminos políticos que no gustan, pues eran bastante tradicionales ya en Castilla, porque no hay que olvidar que una de las primeras medidas políticas que adopta Carlos I es la de expulsar, o mandar fuera de Castilla a su hermano Fernando, que lo manda primero a los Países Bajos y luego a Viena, es decir, que cuando hay una facción política cortesana que incomoda, se corta por lo sano, ¿no? En el caso de don Carlos, desde luego, hay las dos vertientes, tanto la psicológica personal, cuanto la política de Estado, y don Carlos, un segundo, y don Carlos, lo fascinante de don Carlos es que él es tanto objeto de la historia, cuanto sujeto de la historia. Entonces, cuando antes usted preguntaba, ¿qué hay de verdad en Verdi, qué hay de verdad en Schiller? Pues hay la verdad que se quiera que haya, porque son productos, Verdi la óperata, en todo esto son productos de una sociedad que necesita de estos fenómenos, de estos referentes sociales, lo mismo que hoy en día estamos abrumados con exposiciones en las que se nos pone el lado amable de un rey, como si solo fuera él el amable, o como si solo, casi solo, tuviese el lado amable, ¿no? Y la amabilidad es algo producto incluso de su enemigo más visceral, que es Antonio Pérez, pues es un señor que escribe unas cartas a sus hijas que son también preciosas, por ejemplo. Yo quisiera insistir en un punto que me parece importante, que es el tema de las presuntas relaciones sentimentales entre la madrastra y el hijastro, Carlos. Al respecto, evidentemente, de realidad probable documentalmente no hay nada. Lo único que objetivamente pueden probarse son quizás dos cosas. Una, que el príncipe tenía fascinación, fascinación personal hacia Isabel de Valois. Probablemente producto de su propia mentalidad tortuosa, de su soledad, de este tipo de problemas psicológicos que hemos comentado, ¿no? Y el segundo punto que me parece también importante establecer es que Isabel de Valois, evidentemente, no le haría caso ninguno o escaso caso, pero hay un apunte en un texto de Teiseira en donde se refiere a que la reina Isabel de Valois tenía comportamientos morales más libres, simplemente dice esto, de lo que la sociedad castellana de la época estaba acostumbrada a asumir. Lo cual deja naturalmente al lector en el interrogante de si esa libertad tendría otro tipo de deducción. A ver, si seguimos profundizando en esto, no va a haber tiempo, a ver si nos da tiempo a tocar, aunque sea de pasada, las hijas, fundamentalmente las dos que parecen preferidas, ¿no? Las hermanas y las tías, a ver si nos da tiempo a todo esto, y quizá don Juan de Auxer también, digo yo. Sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Efectivamente, pues se puede empezar por las hijas. Siempre se ha dicho que Felipe II, a la única, o no digo que la única, pero a la esposa que más amó fue a Isabel de Valois. Yo creo que no, que fue Ana de Austria. Isabel de Valois era demasiado jovencita, por otra parte los negocios de Estado llevaron a que Felipe II en ese momento viviese bastante apartado de su mujer, quizá eso dio lugar a esta suerte de cenos que decía antes, pero realmente lo que sí amó intensísimamente fue a las hijas que tuvo de Isabel de Valois. Lo mismo a Isabel Clara Eugeri, Isabel de la Paz, como a Catalina Micaela. Que tuvieron además responsabilidades políticas. Sí. Por otra parte, pues hay que tener en cuenta que muerta muy recientemente su madre, vamos, en el año 68, realmente quien las cría es Ana de Austria, y la consideran como su segunda madre, y en las cartas siempre aparecen vuestras dos madres. Ese amor fue intensísimo, pero yo creo que también Felipe II, tuvo, aparte de por intereses políticos, una cierta predilección por sus sobrinos, concretamente por todos ellos que los hizo venir a España, excepto a Matías, por los sobrinos hijos de su hermana María, la emperatriz, y de Maximiliano II de Austria, y que realmente uno de sus predilectos fue sobre todo Alberto, al que hizo virrey de Portugal, al que luego haría gobernador de los Países Bajos, y con el que finalmente casó a su hija, Isabel Talaugenia. Y en la cuestión de las hijas, yo creo que sale muy bien a relucir la complejidad de la época y la complejidad del personaje. De un lado tenemos muchos testimonios, como las cartas, por ejemplo, que están llenas de muestras de, como ya se decía en el siglo XIX, el lado más amable de este rey severo, es decir, el rey, toda esta historia de ruiseñores y fresas que bien conocemos ya. Pero al mismo tiempo esas dos hijas no es que sean sacrificadas, porque esto no se puede decir así, pero sí son utilizadas o empleadas en la política. Por ejemplo, el matrimonio de Catalina Micaela con el duque de Piamonte es un matrimonio que tiene que ver con la necesidad de proteger la vía que lleva desde las posesiones españolas en el norte de Italia hacia los Países Bajos, a través de la frontera que lleva hacia el Rhin. Y es un matrimonio, digamos, de Estado. El matrimonio o no matrimonio de Isabel Clara Eugenia sucede lo mismo. Isabel Clara Eugenia, que ha nacido en la década del 60, no se va a casar hasta el año 98. El hecho de que no se case tiene que ver con que los sucesivos herederos van muriendo. Recuérdese que cuatro príncipes heredados, jurados como herederos, mueren. El príncipe don Carlos, Carlos Lorenzo, Fernando I y después el príncipe Diego Félix. Y que la sucesión de la monarquía no se va a completar, no se va a asegurar hasta 1578 con el nacimiento del futuro Felipe III. De forma que Isabel Clara Eugenia es una princesa que será la novia de Europa, como alguno ha dicho, pero nunca se puede casar porque puede llegar a ser la reina. De forma que esa relación familiar, encantadora, magnífica de leer por todas las notas que tiene, de un Felipe II, nos queda sacrificada el hecho de que esa pobre niña o joven, muchacha, no se puede casar y se casa al final en el año 98 para arreglar también un asunto político como es la salida, una salida negociada al problema de los peces. Digamos rápido que el tiempo avanza, si no les importa. ¿Don Juan de Austria? Hermano bastardo, ¿no? Pero que entonces no era muy... Bueno, en su caso además fue reconocido como tal hermano, ¿no? Uno de tantos hijos bastardos del emperador, que al parecer durante el periodo de matrimonio con Isabel de Portugal le es fiel, pero que sin embargo pues había tenido devaneos antes y los tiene después, como por cierto el propio Felipe II, ¿no? Que esto también, pues que tienen una doble moral como corresponde a un personaje y a un rey. Y don Juan de Austria, pues es hijo de una jovencita, cuando el padre ya es mayor, vive, se entrega a Luis Quijada, que es un mayordomo de Felipe II, se le mantiene aquí en la provincia de Madrid, es donde se le educa, luego se le lleva a Ayustes, Jerónimo de España, vamos, hasta que finalmente es reconocido con la muerte de Carlos I, el emperador, vamos, pues ya se le reconoce y tal, y se le presenta a Felipe, y luego, en fin, bueno, pues tiene esa meteórica carrera en donde los celos personales, las ambiciones propias de don Juan, etc., pues van generando todo este malestar. Pero no se le está en política, como se ha dicho alguna vez. Sí, ¿por qué no? Él tiene perfecto derecho a ambicionar, ya que es hijo, ni más ni menos que de un emperador. Quizá conviene subrayar que es curioso el papel político relevante que tuvieron hermanastros como Margarita de Parma, o don Juan de Austria, hermanastros de Felipe II, y que en cambio no tuvieron hijos bastardos del propio Felipe II, que hay que recordar que tuvo cuando menos dos amantes conocidas, y casi me atrevería a llamar institucionalizadas, con la estela también de hijos subsiguientes. Hijos de los cuales, en cambio, no ha quedado rastro político alguno. Conviene subrayar ese aspecto diferencial. Ni político ni financiero, porque una de las maneras de identificar a los hijos de Carlos V es precisamente las nóminas de corte, pues que se destina dinero a fulanita de tal, que tuvo un hijo, y luego sí, la verdad es que también se pierden, ¿no? Y se les instala una casa. Una casa, tal, esto... O sea, la gran pista suele ser los cargos, los gastos de corte, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente van a desaparecer y otros no, como es el caso de don Juan de Austria, ¿no? Sí, cuya carrera es espectacular y es muy vivido y muy interesante. Fascinante, porque además tiene un perfil para los contemporáneos, que es el perfil militar, que ha perdido el príncipe Felipe, que es un rey papelero. Realmente él parece que asiste a la batalla, a la llegada de San Quintín, pero después de que ha terminado la batalla, desde ese momento, no va a estar presente en los frentes. Llega al frente de Portugal en el 80, pero no participa directamente. Don Juan de Austria es por contra un héroe militar en Lepanto, en el norte. Y muchos cortesanos utilizan la figura de don Juan como una especie de bandera para quejarse del rey. Incluso se le atribuyeron unas coplas satíricas contra su hermano, en las cuales, que posiblemente no escribió, pero lo importante es que corrían como coplas de don Juan de Austria, si hablaba de cómo le había pagado mal los servicios. A un caballero militar. Queda ya muy poco tiempo, escasísimos minutos, y entonces, ya que no hay tiempo a hablar de todas las tías o las demás, por lo menos de María, que parece que influyó mucho en Felipe II, tengo entendido. María de Hungría. Sí, María de Hungría. Efectivamente, parece ser de las hijas del emperador la más culta, la que había recibido una formación humanística más completa, más integral, la que realmente apunta ya desde los comienzos un interés por las obras, por la pintura, y sobre todo por tener retratos familiares. Todo el mundo habla de la galería de retratos de Felipe II en el Pardo, que se incendió en 1604 y en parte se perdió, también en parte se ha conservado, pero realmente la iniciadora es precisamente su tía María de Hungría, la que, por ejemplo, encarga toda la serie de esculturas de los Leoni, la que encarga el retrato del propio Felipe II a Tiziano, etcétera, etcétera. Es decir, María de Hungría, desgraciadamente, cuando llega a España en el cortejo del emperador, cuando se retira Juster, mueren cigales, pero se hubiera seguido viviendo e indudablemente la influencia de María de Hungría sobre su sobrino hubiera sido muy grande. Yo, si me permite, que ya si me dé a hacer una precisión, que es la de que, primero, me parece que se exagera excesivamente las connotaciones ternuristas, digámoslo así, del rey Felipe II. Tengo la impresión de que, primero, la ternura demostrada en las cartas a las hijas, incuestionable, es una ternura que hay que situarla en el tiempo, en el último Felipe II, a partir de 1581, en un contexto familiar terriblemente desgraciado, y en la soledad de Lisboa, creo que hay que situarlo, por lo tanto, en una coyuntura histórica muy concreta. Y el segundo aspecto que me parece importante destacar es que yo no comparto la tendencia historiográfica que desde el siglo pasado se viene haciendo de justificar o intentar contraponer a las connotaciones negativas del rey Felipe II, del gobierno del rey Felipe II, la imagen tierna, personal. Creo que la vida privada es una cosa y la vida pública es otra. Me parece una argumentación excesivamente frágil, desde mi punto de vista, intentar legitimar o disculpar o trazar una imagen más favorable del rey en función de esa presunta ternura o de ese trato cariñoso hacia sus hijas. Pues el tiempo no nos permite seguir y es una lástima porque aquí hubiera hecho falta un coloquio casi con todos los que van interviendo en los diferentes capítulos porque discutirían ustedes mucho más. Hoy ha sido un coloquio más crítico precisamente con el rey. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por las suyas, señores espectadores. Saben ustedes que la próxima semana seguimos, el próximo domingo, seguimos con los diferentes aspectos de la vida y el reinado de Felipe II. Muchas gracias. Gracias.